Analizamos la última hora de Messi, pero vamos a ver qué ha dicho Neymar, precisamente de la pulga. El PSG sigue siendo uno de los temas del momento. Tras la renovación de Kylian Mbappé, diversos rumores apuntaban a que el equipo parisino se quería deshacer de Neymar Junior para focalizar todos sus esfuerzos y el proyecto en la perla francesa que han conseguido retener contra todo pronóstico. A pesar de eso, el brasileño ya ha declarado en algunas ocasiones que su idea es continuar en Francia. Así que es una de las carpetas abiertas que Nacer Alka Laifi tiene encima de la mesa este verano. En una reciente entrevista al Canal Plus, Ney se mostró contento por la decisión de renovar a Kylian y al mismo tiempo defendió a Leo Messi en su primera temporada en el club capitalino con algunas críticas por sus actuaciones en el país galo. Confieso que no lo supe hasta el último momento. Me enteré un día antes del anuncio. Me alegré mucho de que Kylian decidiera quedarse. Creo que el proyecto del PSG es el adecuado para su carrera. Para su carrera es bueno que se quede unos años más en el PSG, que intente ganar una Champions en su país en el equipo de su ciudad. Así que creo que es la elección correcta. Tal vez quiera cambiar de opinión y jugar en otro equipo en el futuro, pero creo que su decisión de quedarse es la correcta. Tener jugadores como Kylian en el equipo siempre es muy importante, comentó Neymar. Leo ha pasado muchos años en Barcelona. Es difícil adaptarse. Es difícil cambiar de equipo y de ciudad. Además vino con su familia. El lenguaje también es diferente. Son muchas cosas confusas. También está el estilo de juego del equipo, con jugadores que no entienden cómo juega. Así que todo eso es perjudicial. Leo, Kylian y yo somos jugadores a los que siempre se juzga por el rendimiento. Las estadísticas, los títulos ganados, por todo. Conocemos nuestras responsabilidades y por eso siempre intentamos hacerlo lo mejor posible. Añadí el brasileño respecto a Leo Messi. Por tanto, muy clarito Neymar, hay jugadores que no entienden cómo juega Messi. Vamos a hablar precisamente del crack de Rosario que está preparando el partido contra Italia en Bilbao. Nada de prueba, nada de ensayos. Argentina prepara la finalísima contra Italia en Wembley como si se tratara de un debut en la Copa del Mundo. La idea de Lionel Scaloni es armar el equipo ideal con Lionel Messi como capitán y con todos los habituales titulares. Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Ángel Di María, Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul, Giovanni Lo Celso, Messi y Lautaro Martínez jugarían desde el arranque este miércoles. Si el comienzo del Mundial fuese hoy, Scaloni elegiría a esos jugadores para el partido inaugural. El único que se metería en esa alineación es Leandro Paredes, quien se encuentra con el equipo de Bilbao, pero aún le restan algo más de dos semanas para recuperarse de una lesión muscular. Entraría en lugar de Guido Rodríguez. Estaba el entrenador argentino envuelto en una preocupación. Así como sabe que a su Argentina le sobra roce contra selecciones sudamericanas, también es consciente de que le falta medirse con rivales europeos poderosos. Por eso resulta tan valioso este choque con Italia, aunque no se haya clasificado el Mundial. Quiere ver Scaloni cómo responden sus jugadores contra oponentes de Europa. Aunque la mayoría de sus futbolistas jueguen en ese continente y saben de qué se trata, pretende observar las respuestas colectivas. Hoy será el último entrenamiento en el complejo de Ledesma y luego el campeón de la Copa América viajará a Londres para cruzarse con el campeón de la Eurocopa.